Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Tú es tu nombre santo Santo Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo entro a honrar al yo soy Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo entro a honrar al yo soy Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Tú es tu nombre santo Santo Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Santo Dios Dios Tú es tu nombre santo Santo Dios Santo Dios 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 Santo Santo Dios Dios Señor Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién te espera para danzar? 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 ¿Quién te espera para danzar?